Vamos a ver más formas de recorrer los arrays con un for each. En el anterior caso veíamos hacer un for each que lo hemos incrustado en HTML y hemos dicho que se recorra un array de 5 posiciones 5 veces. Se lo recorre y pintamos dentro del for each una opción que al final nos permite tener un formulario en el que hemos pasado 5 veces por pintar el option del select. Ahora vamos a rescatar un array asociativo o un array indexado como el de juegos que teníamos del for night, etc. Y nos lo vamos a llevar a nuestro nuevo archivo que tenemos llamado por aquí for each array. Lo que quiero que veamos en este ejemplo es usar el for each para recorrernos un array que ya tenemos pintado en vez de hacer uso del range, que al final lo que recordamos es que pintaba un array de las posiciones que nosotros le dijéramos. Aquí vamos a jugar con un array como el que teníamos inicialmente en pasadas lecciones de juegos. Decíamos que el for each siempre como primer parámetro, el array que queremos recorrernos, antes hacíamos uso del range. Aquí vamos a hacer uso del array que tenemos aquí definido, juegos, en el que tenemos metido una serie de juegos. Y luego dentro del paréntesis as, como, al final en inglés as significa como, y lo que le decimos aquí es que creamos una variable al vuelo, que es juego. ¿De acuerdo? Recordad que con la primera variable nos recorremos el array que le digamos que queremos recorrer, y luego con la segunda variable lo que decimos es cómo queremos usar, cómo queremos tener, dónde queremos meter cada iteración por la que pasemos del array. Y lo llamamos juego, porque si estamos recorriendo los juegos, lo mejor, y esto no es algo trivial, lo mejor que podéis hacer siempre, recomendación importante, es que llaméis a la nomenclatura de las variables, le pongáis este tipo de juegos. Si estamos recorriendo juegos, cada vez que pasemos por uno de los juegos, será un juego. De esta manera ya, a nivel de lectura y comprensión, ya vamos a ver claramente que todo tiene un poco de sentido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un bar dump. Y vamos a ver qué tenemos en juego. Vamos a meter también aquí un bar dump de juegos, porque queremos ver lo primero, el array completo. Vamos a meter aquí un printr. Vale, lo primero que hemos hecho es imprimir el array para verlo un poco lo que tenemos. Recomendación, cuando trabajéis con arrays, ponedos siempre un bar dump inicial del array que vais a trabajar con él, porque así luego es más fácil un poco ubicarse. Nos pintamos el array inicial, que vemos que tiene las cinco posiciones con estos juegos, y luego lo que hemos hecho es hacer un bar dump de la variable del juego, dentro del forEach. Entonces, lo que vemos claramente es cómo está pasando, ¿de acuerdo?, por todas las posiciones que tiene el array, la primera el forNight, la segunda el LoL, la tercera el Doom, la cuarta Final Fantasy y la última el Counter Strike. Está imprimiendo la variable juego, hemos metido al vuelo en juego, todo lo que vaya recorriéndose del array juegos. Bien, vamos a ver otro ejemplo agregándole una cosa que se llama sacar la posición del array por la que vamos y cómo lo hacemos. Bien, vamos a rescatar lo primero, el array juegos. Vale, bien, vemos que la posición, esto ya lo vimos cuando declarábamos arrays, que las posiciones de los arrays siempre empiezan en la cero y van hasta el final al total que tengan menos uno. Si tiene cinco, aquí cinco, uno, dos, tres, cuatro y cinco, la última posición era el total menos uno, cuatro. Vale, y como yo puedo, hemos visto que en un forEach saco el valor del array por la posición del array por la que voy, pero no sé en qué posición estoy, es decir, sé el valor, aquí lo tengo, forNight, la primera vez es forNight, la segunda vez es Loll, pero no sé la posición del array en la que estoy. ¿Cómo saco en un forEach la posición del array por la que voy? Bueno, pues esto es muy sencillo y es simplemente, si decíamos que al vuelo le asociamos el valor de la iteración por la que vamos a la variable de juego, si le metemos en el as, hacemos as posición y igual mayor que, la flechita, aquí lo que estamos haciendo es decirle, méteme en, o sea, recorrete juegos y méteme. En la variable posición, la posición por la que voy, ¿veis la relación que tiene? Si juego era el valor, era el forNight, ¿cómo yo saco esto de aquí? Pues lo saco metiendo otra variable con el igual mayor que, con la flechita, que es como un array se construye, ¿veis siempre la posición 0? El 0 es igual mayor que a este string. La posición 3 es igual mayor, flechita, a Final Fantasy X. Por lo tanto, si nosotros queremos sacar en dos variables, en una la posición y en otra el valor, lo hacemos de esta manera, que una sea igual mayor, flechita, a la otra. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a meter aquí un string, vamos a hacer la posición y le metemos un espacio, punto, posición, metemos un punto, anidamos otro string del array juegos es metemos otro espacio, un punto, anidamos, juego. Entonces, estamos haciendo uso de las dos variables que hemos creado el vuelo del forEach. Estas dos. La primera siempre va a ser el array que nos recorremos, el que ya exista, y dentro, el as, hacemos, hemos usado estas dos variables, una para la posición y otra para el valor de la posición. Por lo tanto, vamos a ver esto como la posición 0 de la array juegos es forNight. Aquí lo tenemos. La posición 4 de la array juegos es contraStrike. Pues sí. Entonces, la variable que le metamos con la flechita, antes de la variable donde le metamos el contenido de la iteración por la que vamos, el valor de la iteración por la que vamos, va a ser la posición de la array. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!